Te hablo, baby, tú me gustas, pila' Y tú sabes que tú eres mi avería Tú sabes que yo por ti moría Y yo te pienso, mami, tú lo veas Y por eso vuelve 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 Te gusta si te agarro el pelo Y cuando te pongo en el suelo Y tú me decías pa' pirámiduro Y que te gusta, mami, lo juro Y tus ojos de miel pegados en la pared Conmigo te quiero para darte todo el paseo Y tus ojos de miel pegados en la pared Conmigo te quiero para darte todo el paseo 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 Me vuelve loco, baby Y down Si no tengo de tu piel Down Y si no tengo tu calor Down Y si no tengo tu querer Si no tengo tu amor Y yo me pongo down Y por eso vuelve 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 Te gustó? No, chile Frame mi casa lucky baby Babilon Que loco es Yoel La melodía Ya Si no tengo tu piel Supino Mi 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 Gracias por ver el video.